Para nuestras amigas de Circo, este gran éxito que dice así, amor, amor ideal. Dios que me encuentro con amor, ideal, que me dé tu calor, que me dé tu ilusión, que me haga confiar, donde estoy, el amor. Lo que busco Dios es el amor, lo que busco Dios es el amor. Eché mi brazo con tu amor, eché mi brazo con tu amor, eché mi brazo con tu amor, todo lo acabó, todo el viento se fue el amor. Lo maldito se fue el amor, lo maldito se fue el amor. ¡Suscríbete al canal! Ideal, que me dé tu calor, que me dé tu ilusión, que me haga confiar, donde estoy, el amor. Lo que busco Dios es el amor, lo que busco Dios es el amor. Eché mi brazo con tu amor, eché mi brazo con tu amor, eché mi brazo con tu amor. Como el viento se fue el amor, como el viento se fue el amor. Eché mi brazo con tu amor, eché mi brazo con tu amor, eché mi brazo con tu amor. Como el viento se fue el amor, eché mi brazo con tu amor, eché mi brazo con tu amor. Lo que busco Dios es el amor, eché mi brazo con tu amor, eché mi brazo con tu amor. Como el viento se fue el amor, como el viento se fue el amor. Como el viento se fue el amor, como el viento se fue el amor. Como el viento se fue el amor, como el viento se fue el amor. Por regalarte por aquí